Y más o menos a la hora que se difundía este tuit, se actualizaba la cifra de mexicanos muertos por coronavirus. Pues, ¿qué decir? Ya los números, 800, 700 todos los días. En las últimas 24 horas, 718. Y ahí está el total acumulado, lado derecho, en amarillo. ¿Qué cifra tan dolorosa? Las cifras, y es que las cifras en el mundo siguen siendo de terror, de terror. No vale la pena ni siquiera manejar las cantidades de estos cuatro países, Estados Unidos, Brasil, la India, México, y hoy incluimos Alemania, que está pasando también por un momento muy difícil, y el total mundial, cuando llegó la segunda vacuna, el mundo reconocía 1,660,000 muertos por coronavirus. Y en las últimas 24 horas, pues, récord, en Estados Unidos, récord, otra vez, 3,611 personas muertas. En la economía más grande, más fuerte del mundo, 3,611 y 245,000 contagios. Brasil, hacía tiempo que no lo veíamos por arriba de las 1,000 personas muertas, hoy la superó. México, 718. Y Alemania, mencionábamos en una grave crisis, 698 personas muertas.